Gracias por embellecer a nuestra linda escuela que quedó muy hermosa. Estamos contentos por este trabajo tan bello. Y es de esa manera que comienza a mejorar la educación para los niños de la vereda Pático Alto en el municipio de Cantagallo. Nos comprometemos a cuidar el parque. Me encantó como me la entregaron. El parque me gustó mucho. Fue lo que más me gustó. Con la inauguración y posterior entrega se cumplió el compromiso social y académico que después de 10 años, hoy esta población estudiantil goza de privilegios de contar desde baños dignos a alumbrado nuevo hasta un restaurante escolar. Sí, más con estos tiempos de oleadas de calor, pues siempre ellos necesitan tener la frescura para poder trabajar. Nos comprometemos los padres de familia a mantener la institución. Siempre desde hace muchos años atrás se ha trabajado en conjunto con ellos en el aseo, en tenerla en condiciones estables y que no se deterioren. Agradados y la comunidad también, porque hace aproximadamente más de seis años, pues a la sede de Pático Alto no se le metía ningún tipo de arreglo. Y pues hoy contamos con embellecimiento de las aulas, el restaurante escolar, los baños, la sala informática y todo el terreno donde los niños juegan. Y pues lo maravilloso de eso, pues son dos parques bellos que benefician a 48 niños y niñas de estas sedes. Más de 400 millones de pesos fueron invertidos en la escuela José María Cuellar Díaz. Ahora no solo recibirán las clases bajo la comodidad, sino que tendrán el espacio suficiente para el disfrute de su edad en la sede de Pático Alto. Mejoramiento de las instalaciones, como es su parte de alumbrado, parques, salones, comedor escolar y baños para discapacitados. En el día de hoy pues le hacemos la entrega a las rectoras y a nuestros profesores de esta institución y a todos los estudiantes. Mejoramiento de las instalaciones físicas de la institución educativa, técnica, industrial y agropecuaria José María Cuellar se convierte en un gran escenario para el encuentro e integración social, cultural y educativa para todos los cantagalleros.